aquí estando en mi pequeño huerto agroecológico y tengo unas plantas de pitahaya aquí en este tutor de acero y ya llegó a la parte final del tutor ahora lo que se debe de hacer es una poda a picar para que se empiece a ramificar y se empiecen los esquejes empiecen a crecer para el lado de la donde está aquí la llanta y empiece la fructificación es una técnica es una técnica que es muy necesaria si se quiere más rápido en cuanto a rendimientos de producción y ya de aquí le van a salir los futuros brotes y estos brotes ya nos darán el futuro fruto y este es un cultivo de la pitahaya con asociación de una planta fabácea y este es el vídeo que les quise enseñar sobre la función de la poda picar y que tengan un excelente día y nos vemos en otro vídeo que hable sobre las pitahayas